Vamos a bailar estas ambas, la música que te lleva Sólo siempre hacer temblar tu corazón Danza la música de la vida, la música infinita Una vela y grandiosa historia de amor Vamos a bailar estas ambas, no confundes con la lumbia Te sientes como una bomba de corazón Danza la música de la vida, la música infinita Que vive dentro de ti El amor que tiene ritmo El ritmo de la vida, que trae gran pasión El amor que tiene ritmo Eso siempre vive dentro de ti El amor que tiene ritmo El amor que tiene ritmo El amor que tiene ritmo El amor que tiene ritmo